Hasta que al fin, hasta que al fin, por fin puedo decir, una buena noticia, abrieron la playa, ahora sí que vamos a ver cómo está ahí. Al fin está abierta, y bueno, tenía rato esperando esto porque esto es lo que a mí me gusta hacer, ustedes ya saben eso, pero quiero ver cómo está la cosa, porque tanta gente hay, cuáles son las restricciones, si es que hay, creo que aquí están, aquí están las restricciones de la playa. A ver, qué dice aquí, mira, hay nuevas reglas en la playa, aquí dice que tienes que mantener la distancia, necesitas usar máscara, qué más, qué más importante, ah, no puedes traer, no puedes traer sombrilla y cava y eso, toldos, no puedes estar en grupos, no puedes traer mascotas y no puedes pescar, o sea que tienes que estar con, supuestamente, tienes que estar con máscara, y no puedes estar en grupo y no puedes traer la cava, yo traje mi máscara aquí, aquí la tengo, me la va a poner, como dice, las reglas, hay que seguir las reglas. Entonces, mira, ahora quiero ver qué tanto se está cumpliendo esto, ¿no? Hay gente con máscara, este está pescando, que es lo que no se puede, pero aquí yo veo que hay toldos, sombrillas y todo normal, así que, no sé qué tanto se esté cumpliendo. Hay gente en la playa como un día normal, eso sí, la gente está medio separada, ¿no? Hay separación entre uno y otro, el día está bueno hoy, hoy es un buen día para que abrieran la playa. Pero bueno, sí, se ve todo normal, veo la gente normal, los toldos, y todo igual, así que, lo bueno de esto es que estoy contento porque abrieron la playa al fin, así que yo, voy a meterme el agua, que está buenísima, está clarita y caliente, porque aquí acaba de empezar el verano, así que voy para el agua. Bueno, ahora sí voy para el agua, al fin. A la agüita. No saben lo caliente que está perfecta. No saben lo perfecto que está. Ni se lo imaginan lo caliente que está esto, está como el agua de la ducha. Buenísimo, 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 al fin. Bueno, así está esto. Y el agua está clarita. Un pez gigante por ahí. Eso es lo loco de aquí, que puede salirte unos pozos, tiburones, todo, hay muchos tiburones aquí. Bueno, si les gustó este video, denle me gusta, compartan. Y bueno, espero que en sus países, los países que estén viendo pronto ahora en la playa, así que no la abrieron ya, aquí por suerte ya la abrieron.